Música Música Siéntate un momento En el cuarto siento Si el tiempo me sufrir Es un dolor conmigo Me ocupa el amor Quiero que te permites otra vez No me lo nunca muestras Su sueño de mi Por el amor Hoy yo no quiero Por el amor Por el amor No quiero que se destruya Nuestro amor Por el amor Mi vida es un maldito y un amor Por el maldito amor Hoy estoy arrepentido De causarle tanto mal A tu corazón Donde vayas Por el amor Por el amor Te dije ¿Cuál es tu rato? Donde vayas Por el amor Por el amor Por el amor Y mira con tu adiós Por el amor Y mira con tu adiós Por el amor Por el amor Y mira con tu adiós Por el amor Y mira con tu adiós Y mira con tu adiós Y mira con tu adiós Y mira con tu adiós